Ya sabemos que solo son puyabotones, solo eso, no actúan como diputados. Lamentablemente, sobre la reelección y la licencia que se le ha dado al presidente Nayib Bukele para que se dedique a la campaña electoral, la diputada Claudia Ortiz hizo fuertes críticas. Esta diputada que a través del partido Vamos representa al pueblo entero, como lo dice el artículo 125 de nuestra constitución, por coherencia y porque me debo únicamente a la constitución y a ella debo obedecer, no voy a votar por lo que se ha propuesto esta noche en este pleno legislativo. No se puede dar una licencia para algo que es ilegal. No se puede dar una licencia para violar la constitución. Y ustedes, colegas, diputados y diputadas, deberían actuar como diputados con un pensamiento independiente porque también se deben exclusivamente a la constitución. Pero ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos lo que van a hacer. No podemos esperar de ustedes esa independencia. No podemos esperar de ustedes que defiendan la dignidad y los derechos de la ciudadanía también consagrados en esa constitución. Ya sabemos que solo son pu-ya-botones. Solo eso. No actúan como diputados. Lamentablemente, esta noche se va a tomar esta grave decisión. La elección presidencial es uno de los espacios de participación ciudadana más importantes que tenemos los salvadoreños. Y con lo que van a aprobar esta noche, ustedes están a punto de quitarle ese espacio de participación a los salvadoreños. La alternancia en el poder es uno de los principios fundamentales de nuestro sistema de gobierno. Y con lo que ustedes van a aprobar esta noche, están a punto de violentar eso gravemente. Una elección presidencial libre, justa, transparente, democrática, es un instrumento que no le pertenece a ningún partido político. Es un instrumento que le pertenece al pueblo salvadoreño. Y es un derecho de los salvadoreños sin importar en qué momento de la historia se ejerza. Cuando esa elección deja de estar en función del pueblo y empieza a estar en función de un pequeño grupo de poder. La democracia pende de un hilo y pende de un hilo la libertad y la dignidad del pueblo. Y cuando se hace depender de un hilo de la democracia y se violenta ese principio de alternancia en el poder, la posibilidad también de que el pueblo sea escuchado, de que el pueblo pida cuentas, exija cuentas a sus gobernantes, eso también se pierde. Al fin y al cabo, los representantes tenemos el deber de ser servidores del pueblo y no al revés. Pero la verdad, la verdad cada vez sale más a la luz. El proyecto oficialista le ha vendido al mundo entero, le ha vendido a la población y ustedes se quieren tragar también esa mentira. Que el proyecto oficialista, al apoyarle, se está apoyando a los ganadores. Que si se apoya el proyecto oficialista, el pueblo está del lado de los ganadores. Pero eso es una gran mentira. Porque ciudadano o ciudadana que nos escuchan en esta noche, si usted no puede comprar comida porque sus ingresos no le alcanzan como alcanzaban antes, entonces, definitivamente el que está perdiendo es usted. Si usted no puede comprar comida suficiente para su familia, mientras ellos fundan empresas con el dinero público, los únicos que están ganando son ellos. Si usted no tiene agua suficiente o de calidad en su vivienda, mientras ellos se reparten contratos y reparten contratos públicos entre sus compadres, los únicos que están ganando son ellos. Si usted, por más que trabaje, por más que trabaje usted y su pareja, no pueden acceder a comprar una vivienda, mientras ellos de la noche a la mañana resultan grandes inversionistas, los que están ganando son ellos. Si a usted lo han desplazado de su hogar, le han quitado su puesto, le han quitado su venta, lo han desplazado de sus tierras, todo eso está pasando. Mientras ellos ocupan los recursos públicos para propaganda, para enquistarse en el poder, si a usted la vida le hace cada vez más cuesta arriba de lo que ya lo tenía, los que están ganando son ellos. Y ellos quieren seguir ganando solo ellos. Ese día se anuncia la expropiación de derechos fundamentales para los salvadoreños, el derecho a elegir libremente a sus representantes, el derecho a exigirles cuentas, y el derecho también a pensar diferente sin temor a ser perseguido. Es una vergüenza que diputados que han jurado defender la Constitución, este día van a dar sus votos para violentarla. El plan de esta gente es nunca salir del poder, para que el pueblo nunca pueda pasarles la factura de todas las injusticias que han generado. Por eso yo les pido a todos los salvadoreños, a quienes las acciones de este gobierno y a quienes las decisiones de esta Asamblea Legislativa les han pasado una factura cara, yo les quiero pedir un favor, un solo favor. luchemos, luchemos sin cansancio y luchemos por nuestra dignidad. El oficialismo nos quiere a todos viendo hacia donde señala su dedo, nos quiere a todos viendo hacia la elección presidencial, pero a ver, tenemos un campo de batalla. Ellos quieren quedarse con el poder, quieren quitarse en el poder, pero saben que el poder es del pueblo. Y el campo de batalla, donde podemos devolverle ese poder al pueblo, donde podemos devolverle esa dignidad al pueblo, donde podemos construir una forma diferente de gobernar, es la elección legislativa. Es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la clave. Porque el día que todos los que estén desencantados de la política de antes y de la política de ahora, el día que todos los que estén desencantados se levanten, vayan a votar, accionen, participen, ese día nadie, ni nada, los va a poder detener. Somos Mágico TV.